hola a todos empresarios empresarias dueños de negocios en el condado solano quiero continuar esta serie de vídeos para continuar la gran noticia verdad de que regresó el programa de subvención de ayuda para de kobe 19 para microempresas en el condado en el cual se otorgará hasta 1.500 dólares a negocios que califiquen hoy en día voy a hablar un poco más de detalles acerca de la subvención la ventana de solicitud en el condado de solano reabrió en noviembre del 2022 permanecerá abierta hasta junio de 2023 o hasta que se distribuyan todos los fondos de la subvención este es un programa que abrió el año pasado sin embargo cerraron verdad porque tenían suficientes aplicaciones ahora volvieron a reabrir porque tienen todavía fondos disponibles así que aprovechen que está abierta todavía vayan a sitio web para de la información necesaria y aplique no tengan temor de aplicar las solicitudes se revisarán en el orden en que se reciban así que mientras más pronto lo hagan mejores opciones tienen de calificar obviamente tienen que tener todos los papeleos en orden basado en la información que que apliquen que usen para aplicar las solicitudes en líneas están disponibles en inglés español y tagalo y pueden accederse en el solano napa sbdc.org también tengo el enlace abajo en la descripción las subvenciones se otorgarán según la elegibilidad todos los beneficiarios de subvenciones deben auto certificar que los fondos de la subvención se utilizará para una o más o menos de las siguientes actividades permitidas es decir si le llegan a otorgar este en este dinero verdad es para negocio no vayan a usar este dinero para otras cosas que no tienen relación que no son relacionadas con su negocio vamos es sentido común la compra de algunas de las actividades permitidas que sugieren aquí son por ejemplo la compra de nuevo equipo certificado que incluye entre otros un carrito si tienen un carrito de comida como por ejemplo a inversión de capital de trabajo es decir para fondos para las operaciones del negocio pagar es pide piles y cosas así verdad vendedores que se les debe etcétera solicitud o renovación de un permiso local que incluye entre otros permisos para operar como vendedor ambulante cualquier tipo de certificado que necesiten ya sean para renovar sus licencias con la ciudad del estado y certificados de salubridad se manejan si tiene certificado de food manager verdad cualquier cosa es así ese dinero sería bueno usarlo para eso dinero para pagar deuda empresarial dinero es sugerencia de otros gastos es costo resultante de la pandemia de COVID-19 restricciones de salud seguridad relaciones es decir se invirtieron mucho en hacer cambios relacionados con restricciones que existían en el COVID-19 puede en verdad usar ese dinero ya sea para para saldar esa deuda o seguir para seguir manteniendo esos costos basado en restricciones de salud debido a la financiación los empleadores seleccionados deben dar fe las certificaciones y garantías completar el proceso del contrato antes de que se puedan distribuir los fondos las entidades que reciban una ejecución pueden estar sujetas a monitoreo local esta de la final de como el dinero y el dinero fue otorgado por el condado verdad pero esos fondos vienen del gobierno federal de unos fondos que fueron aprobados en el año pasado del gobierno y por eso verdad tiene que seguir ciertas normas y restricciones basado en las estimulaciones que da el gobierno federal una de las cosas que puede ser es que le pidan nombre de empleador con un número de empleador número de negocio lo que se llama el y en employer en eficacia nombre o si tiene algún otro tipo de número que usen para su negocio bueno ellos estas personas le pueden dar más informaciones pero yo puedo buscar clasificación en ese caso de algo que no está claro estas personas son las de contacto briana voy obviamente nos lista no ponen a nosotros en la cámara de comercio como contacto pero yo obviamente puedo preguntar si no sé la respuesta puedo contactar briana por si acaso tienen la limitación en español y así poderles darles la información completa que necesitan o más o más correcta verdad basado en lo que necesitan así que compartan la información si conoce a alguien que podría usar estos fondos o si ustedes son negocios microempresas que pueden usar estos fondos apliquen lo más pronto posible ya que es hasta ahorita la fecha límite es julio creo que decía no me acuerdo aquí junio o hasta que se acaben los fondos de fondos así que compartan la información por favor y bueno hasta pronto bye